Bueno, nuevamente en Expo Agro por cuarto año consecutivo, esta vez presentando un nuevo herbicida para el barbecho químico de soja, que va a estar siendo presentado oficialmente y ya disponible para la venta a partir del mes de agosto en el Congreso de Apresid, pero justamente ahora acá en Expo Agro estamos presentando un herbicida que seguramente apunta a simplificarle la vida al productor acompañándolo al glifosato, sabemos que las malezas de difícil control o malezas resistentes o tolerantes al glifosato son un problema cada día creciente y que sin duda llegó para quedarse, así que en respuesta a esa problemática es que desde Baf estamos presentando esta herbicida, una herbicida que tiene un gran efecto de quemado rápido, pero a su vez combinado con una gran acción raciudal de más de 45 días dentro del cultivo, lo cual lo hace y lo va a hacer seguramente ya para esta próxima campaña, una herramienta sumamente valiosa para el productor. Así que bueno, como decíamos, como respuesta a esta problemática creciente de malezas que no solo rama negra, que por ahí es la más conocida digamos a nivel nacional, sabemos que hay malezas a nivel local que son igual o más importantes que rama negra y bueno, en función de eso es que estamos presentando este nuevo herbicida, que tiene un excelente control de malezas de hoja ancha, pero también un muy buen control de gramíneas y con, como decíamos, un gran efecto de quemado rápido, un gran efecto de quemado inicial, sumado también a una gran raciudalidad, lo que seguro va a ser una herramienta súper valorada para el productor a partir de esta campaña 2013.